Y, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están, gente de YouTube? Bienvenidos a este video, y pues bueno, regresamos más motivado que nunca. Muchos se preguntan, Satiel, ¿por qué dejaste de hacer videos? ¿Qué acaso te afectó el que la comunidad te haya criticado, se te hayan hecho unas observaciones por ahí? Por supuesto que no, simplemente que el día 15 y 16 de septiembre aquí en México se celebra la independencia, pero pues yo la estuve festejando desde el día 14, o sea, prácticamente llevo 14, 15, 16, 17, 18, 19, si no pasa nada hoy. Y probablemente cerremos el día 20, es decir, de estarle ahí. Pero vamos a decir que últimamente el agua de garrafón ha amanecido muy rica, ¿no? Y está bien, ¿no? Entonces, aunque quise grabar, no se puede porque la gente pasa así con trompetitas de esas de juguete de plástico, los cohetes afuera, la gente gritando. O sea, un buen de cuestiones que me impidieron grabar, ¿no? Obviamente también festejar, pasar tiempo con mi familia, vinieron varios amigos que ya tenía tiempo que no veía. Y pues bueno, ya les voy a estar contando sobre la marcha, también acerca del reto de Tux, que fue una idea loca que se me ocurrió. Entonces, si se quedan, nos voy a poner en contexto, ¿no? Bueno, un agradecimiento enorme a los miembros del canal y los saludines al final. Como yo ya estoy harto de las reviews, o sea, siento que no aportan nada, creo que es momento de innovar y de hacer las cosas diferente, al menos aquí en mi canal, ¿no? Y vamos a darle un repaso a por qué elegir Fedora, por qué te debes de quedar en Fedora, cosas a tomar en cuenta, ventajas, desventajas. Como va a ser el primer video en este formato, no sé cuánto se tarde, así que traigan unas palomitas, un refresco, porque sí, creo que va a durar bastantillo, ¿no? Y bueno, primero que nada, la lista o la cantidad brutal de sabores que hay para el sistema, ¿no? Como muchos saben, Fedora se caracteriza por tener varias spins, ¿no? Entonces, yo aquí le voy a poner Spins Fedora, ¿no? Incluso hasta una que muchos desconocen, que es la Security Lab, que viene a ser una distro de pentesting. Pues muchos desconocen que existe ese sabor, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, KDE Plasma. En resumen, ¿por qué elegir KDE Plasma? Simplemente por tener una segunda salida a aplicaciones. Es decir, que si tú no cuentas, por ejemplo, con un navegador normal como Firefox, o como Chrome, o como Chromium, etcétera, tienes la alternativa de tener la versión en QT. Es decir, Falcon pudiera ser otra alternativa, o Conqueror, ¿no? Y lo mismo para, por ejemplo, en vez de Transmission, KTorrent, en vez de Thunderbird, Kamail. Una segunda aplicación que hace exactamente lo mismo a la que tú estás acostumbrado. Por ejemplo, como visor de PDF, tenemos a Trill, y aquí tenemos Ocular, ¿no? Como lector de PDF. Y pues son esta serie de aplicaciones que son alternativas. Como, por ejemplo, en vez de VLC, tienes uno muy característico de aquí, que es Dragon Player. En vez de Cheesy, por ejemplo, que es un gestor administrador de la webcam, tenemos a Camoso, en vez de un reproductor convencional como lo es Lollipop, tenemos a este, ¿cómo se llama? Clementine. Y las alternativas igual para los drivers del mismo sistema. Es decir, que no te quedas simplemente con el gestor o administrador de red que te ofrece el mismo sistema, que es el Network Manager, sino que también tienes la posibilidad de tener el driver del mismo sistema. Entonces, para mí, el tener más aplicaciones es mejor. Ese sería como que el primer punto. ¿Por qué elegir tal vez XFC? Porque es demasiado simple. Creo que la única razón por la que yo estaría volteando hacia acá es simplemente porque es muy sencillo. Es de los primeros escritorios que tú te llegas a encontrar o que llegas a conocer en el mundo de Linux es bastante antiguo y no está tan saturado de opciones. O sea, simplemente tú te vas, por ejemplo, aquí a KDE al panel, este de aquí, te metes a cualquier sección de todas estas y prácticamente es un laberinto porque tienes esta y esta y esta y esta opción. Tal vez para el usuario que ya está aquí en Linux no se le dificulte tanto, pero el que va entrando no sabe ni por dónde empezar, dónde se encuentran esas opciones o incluso es muy difícil de manejar cuando sobre todo está, por ejemplo, en inglés y las traducciones pues también como que no ayudan tanto. Entonces, este pudiera decir que es muy simplificado, prácticamente encuentras de todo y de una manera muy simplificada y que consume pocos recursos, ¿no? Estéticamente ya le pidió prestado los íconos a Elementari el sabor oficial de XFCE, pero varias de esas características se migran a la versión de Fedora. Es muy bueno, sí, pero considero que a día de hoy comparado con un KDE consumen relativamente lo mismo y KDE te ofrece más opciones, ¿no? Entonces, simplemente por eso pongo a KDE por encima de XFCE y aparte pues porque ya se ve demasiado demasiado Windows Vista para mi gusto, ¿no? En el caso de LXQT quizás sea una opción porque el futuro está aquí en las aplicaciones QT. Probablemente no elijas KDE por considerarlo pesado por varios servicios que se encuentran en segundo plano por omisión, que sería el conector de red, el de Bluetooth, el de la memoria, el de soporte de impresora, etc. Entonces, si tú lo pasas a un LXQT, que sería la versión mejorada de LXDE, no tienes esos procesos en segundo plano simplemente porque no existen. Por lo tanto, tienes la apariencia pero sin que consuma tantos recursos, ¿no? Y aparte pues como QT como tal ya ha ido mejorando bastante los desarrolladores de LXDE ya están abandonando LXDE para pasarse hacia LXQT porque es el futuro le pese a quien le pese todo va a estar orientado hacia allá, ¿no? Entonces, aquí hay que hablar realmente siendo lo más transparente. Fedora, esto lo he mencionado en todos los videos que me es posible hablar del tema. Muchos consideran a Fedora el patio trasero de Red Hat, el patio de pruebas. Muchas veces se le discrimina por calentona, ¿no? Que porque calienta mucho tu procesador y que freidora... Yo no sé en qué año vive esa gente que dice semejante estupidez pero no sé si vivan en el 2012, 2013 o se quedaron con la impresión de KDE4, por ejemplo, donde a lo mejor sí existía ese caos, ¿no? KDE4 estaba mal optimizado, no tenía demasiadas, muchísimas más opciones experimentales, estamos hablando de que Fedora no era tan estable, no era el Fedora que conocemos ahorita, había procesadores más lentos para aquel entonces los famosos FX antes del AMD, entonces fue un cúmulo, un hervidero de cosas inestables, infuncional y pesadas y simplemente por eso funcionaba mal, ¿no? A día de hoy ya tiene el 100% de compatibilidad con Ryzen que es el sucesor de AMD FX, es AMD Ryzen y pues su equivalente en Intel, ¿no? Entonces, yo tengo Ryzen, a mí me funciona perfecto y puedo decir que entonces el problema ya está solucionado, quizás lo vean más marcado aquellos que utilizan una laptop, ¿por qué? Porque no tiene soporte tan extenso, ahora, ¿por qué no tiene ese soporte extenso? Porque volvemos a lo mismo, es una distro donde apenas se están probando las cosas. Esto es punto clave y quiero que me pongan toda la atención del mundo, al menos unos minutitos, dejen lo que sea que estén haciendo, regálenme un minuto de su atención entera. Ajá. Fedora es una distro donde se hacen pruebas para pasarlas a otros sistemas. Cuando algo sale, primero pasa en Fedora y después se migra a Red Hat y de Red Hat ya se distribuye a tal vez Debian y de Debian pasa un Ubuntu, hay algunas variantes que aplican para un Arch, pero todo se prueba aquí. Ajá. Eso quiere decir y muy importante que su objetivo es en dejar funcionando las cosas. Ajá. En probar que sí se queda, que no se queda. Hay características que se prueban primero aquí y que tal vez nunca llegan al usuario convencional, al usuario de casa. Ajá. Ahorita, un ejemplo de estos, se está probando el formato VTRFS que es muy bueno, pero eso no quiere decir que inmediatamente va a ser aceptado por la comunidad y que se va a implementar a lo mejor en un Debian. Probablemente pase si es que a la gente de Red Hat le parece bueno. Ajá. Si lo implementa Red Hat en automático todas las distros van a seguir en el mismo modelo. Pero ¿a qué voy con esto? Que el usuario de casa, el usuario promedio, el usuario convencional, prácticamente le da ese uso de casa y no está optimizado para ese uso de casa porque la prioridad está en probar que todo funcione. Ajá. Imagínense, yo les pongo mucho la analogía de unos carros porque es la manera más simple que tengo de explicarlo, pero imagínate que tú estás ensamblando de un carro nuevo. Imagínate que aquí se está probando el motor del carro, se está probando a lo mejor, no sé, la implementación de una nueva bolsa de aire, por ejemplo, vamos a decirlo así, y si a lo mejor ese motor pasa la prueba, ya es cuando se empieza a migrar o la posibilidad de llevarlo a otros lados o sacar versiones diferentes. El usuario de casa está pensando en qué rines le va a poner, en qué pintura le va a poner, ajá, pero, o sea, todavía no sabe si funciona, todavía no sabe si lo echan a dar, todavía no sabe si está funcional, o sea, ya está pensando en todo ese tipo de cosas y es algo a lo que Fedora nunca le va a dar prioridad, por eso la gente se queja, porque le da un uso de casa, pero no está enfocado para ese uso de casa, porque aquí apenas se están probando las cosas y por ende eso, muchos van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues como la prioridad está en que funcione todo primero aquí, por eso es que jamás vas a tener esa compatibilidad con la laptop al 100%, porque está pensado ya para el usuario final, ajá, ¿no? Entonces, como el usuario final, ajá, espera que ya todo le esté funcionando, busca ese tipo de cosas, pero esas cosas nunca van a llegar porque aquí apenas se está probando que funcione, o sea, el punto más claro aquí, ya para no llevar tanto tiempo, es que las versiones de Genome están saliendo primero aquí, los temas de GTK 4 apenas están dando sus primeros pasos aquí, las extensiones apenas se están probando, ¿cómo es posible que tú le pidas a la gente de Fedora que debería de cambiar sus íconos, que debería de centrarse en los wallpapers, que debería de centrarse a lo mejor en el escritorio, en más sabores, sabiendo que eso no es la prioridad, ¿qué prefieres? o sea, yo se los voy a poner así, ¿qué prefieres? ¿un Fedora todo bonito, todo arreglado, que distros de esas ya hay de sobra, o un Fedora que se esté enfocando en que sirvan las cosas para que después te lleguen a ti, por eso es que las vetas no funcionan tan bien, incluso el mismo instalador a veces te dan problemas porque apenas se está echando a andar, porque apenas se está viendo sus primeros pasos, entonces, si Fedora tomara ese modelo se convertiría en un Debian cualquiera y eso es lo que lo diferencia, ajá, entonces, vamos a seguir bajando, mate con compis, sobre todo porque creo que este tipo de escritorio lo agarró más por llenar huecos, ajá, porque algo que desafortunadamente se están perdiendo los valores es que ya no he visto escritorios con compis, hay gente a día de hoy que no sabe qué es Emerald, ajá, o sea, tan grave está el asunto que la gente no sabe qué es Emerald, entonces, yo incluso hasta le dediqué un video por ahí, de hecho, soy de los poquitos que explican eso y ya tiene tiempo para que vean que nombre lo estoy inventando aquí, vean, Emerald y compis en Linux hace 5 años y sigue siendo funcional y aquí es, aquí más o menos te explico qué es, cómo funciona, cómo instalarlo y demás, es para llenar ese hueco del usuario que quizás busca el aspecto estético pero de manera simplificada, ¿no? allí viene el compis Fusion Icon, ya viene con su propio perfil de compis, viene ya con los escritorios preconfigurados, con varios efectos como el de la lámpara mágica, entonces, es para gente que no se quiere complicar y que tal vez está sobrado un tanto de recursos, irónicamente hablando, ¿no? porque para echar a andar todo esto sí necesitas de mínimo unos 8 en RAM para tenerlo fluido y con las demás características, entonces, es para llenar, ya le dimos gusto al usuario promedio, ahora vamos a darle gusto al usuario de gustos finos, por decirlo así, ahora, en el caso de Cinnamon, esto fue muy criticado por mucho tiempo y es porque hay muchos usuarios de Linux Mint, ¿no? que nunca van a salir de allí hay gente que nace y se muere ahí mismo en ese sentido como usuario porque no conoce nada más porque a lo mejor todo le funciona entre paréntesis bien y pese a a tener una alternativa como Debian no encuentra esa calidad empresarial esa robustez de las aplicaciones Debian a día de hoy ya no es lo mismo que hace años por lo tanto carece de características hay opciones que se quitaron en cuanto a repositorios y paquetes hay cosas por los cuales antes se podría decir que debían ser una opción para servidor actualmente es posible si para que no salgan los expertos en todo es posible dejarlo funcional si pero ya te va a costar implementar paquetes ¿no? en ese sentido Fedora simplemente con habilitar los RPM Fusion ya tienes acceso a una cantidad brutal de características ¿no? entonces si eso lo sobrepotencias con un escritorio fácil de utilizar pues es algo que a lo mejor consume pocos recursos estéticamente se ve bien es simplificado y funciona ¿no? entonces es más por quererle robar usuarios a Linux Mint y ofrecer una alternativa incluso mejor más pulida más robusta y seguir ganando comunidad ese es el objetivo de Cinnamon ¿no? en el caso del XD es también para los usuarios que ya están a la vieja usanza aquellos que están este pues a lo de antes ¿no? que a lo mejor esto pues como les digo los mismos desarrolladores ya están abandonando el proyecto porque saben que ya se estancó o sea ya no hay avance aquí curiosamente es algo que a veces hasta es como gracioso o risible porque ya nada son patadas de hogados por algunos usuarios en querer echar a andar un equipo de hace años ¿no? yo tampoco porque también les he brindado la ayuda pero yo les he dicho de manera más directa si tú quieres ahorrar recursos no pierdas el tiempo con esto ya para eso existe XFCE que lo hace mejor que tiene más opciones y está igual en cuanto al consumo de recursos no pierdas el tiempo con esto porque ya es innecesario y vete directamente por un window manager aprende un window manager le bajas casi tres veces lo que te consume el XDE no tienes tantas limitaciones y pues tristemente si tu laptop o PC es de bajos recursos pues es lo que te toca hacer simplemente que el usuario le quiere huir a querer aprender cosas nuevas le huye a no salir de su zona de confort y pone de pretexto el tiempo cuando yo ya les he pasado incluso mis .files en Vespon lo único que tienes que hacer es instalar las dependencias copiar pegar y ya lo tienes funcionando ya no tienes que configurar nada entonces si el usuario no no aprende realmente es porque no quiere porque tú le puedes dedicar el tiempo que sea necesario y aprenderlo de manera individual y tienes muchos window manager como i3 o como Vespon o como awesome y aquí ya no lo veo o sea es prácticamente un pues una una bomba de tiempo porque tarde o temprano va a quedar obsoleto yo ya no le veo sentido yo siento que ya con el XQT estamos mejor que este ya debería de estar en desuso porque ya hay mejores opciones que hacen lo mismo pero mejor y la otra porque si los mismos desarrolladores se están yendo del barco cuando se está hundiendo pues es por algo porque algo saben que va a pasar ahí adentro otra cosa importante pues es que Intel ya quitó sus procesadores Celeron y no recuerdo cuál es otro creo que el Atom no recuerdo bien pero el Celeron es súper seguro que lo quito este vamos a buscarlo de hecho a ver Intel quita del mercado Celeron y y los Pentium ¿no? Intel desaparecerá Pentium y Celeron ¿no? el adiós definitivo de tal 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 ¿no? de las legendarias marcas de procesadores esto ya era algo que se veía venir prácticamente si tú estás en mi canal prácticamente pues sabrías esto desde demasiada antelación entonces quitando a esto para no entrar en conflicto con nadie ¿qué es lo que podemos ver a futuro ¿no? y aparte Shataka creo que es una un referente en cuanto a tecnología es una página bastante confiable que ahora el procesador de entrada ya va a ser un i3 ajá entonces esto esto ¿a qué nos lleva? a que simplemente con un i3 así sea de la generación más simple ya vas a poder echar a andar un KDE y en el momento en que KDE ya está funcionando sin problema cosas como estas o como XFC para que no vean que es favoritismo o incluso mate ya son innecesarias porque KDE también tiene efectos ¿no? y también es compatible con compis entonces si tienes todavía ese plus pues imagínate ¿no? este esto que es el SOAS Textop este más como para educación como para enseñarle a alguien a utilizar el sistema alguien que tiene alguna tal vez discapacidad o que no le es posible tan fácil acceder a un escritorio manipularlo configurarlo es como incluso como un Android más simple ya lo he llegado a probar pero pues como que no me hallo siento que le faltan opciones o tal vez no sé si es como esa impresión que me dio es muy bueno tal vez para enseñarle o introducir a alguien a la computación para enseñarle incluso a algún adulto a utilizar una computadora está súper sencillo y pues el propósito es este enseñar ¿no? ahora para los más puristas para la gente el usuario de a pie el que busca configurar todo a mano el que tiene complejo de metalero y así este pues está Fedora con i3 ahorita spoiler alert se está trabajando en Vespon como sabor o nueva alternativa y esto es por querer cubrir más terreno o sea si se dan cuenta tenemos al usuario de gama alta al usuario de gama baja al usuario autista genérico al usuario único y detergente y en este caso al purista ¿no? al que se cree experto en todo y que no sabe nada ¿no? entonces aquí estamos más o menos como que este sería para el puser ¿no? el que cree saber pero que no sabe nada entonces que nada más se impresiona así porque su escritorio todo con la poli barique todo eso pero finalmente es configuración de alguien más o sea que no la hizo él mismo y así nos pudiéramos ir este con las demás alternativas porque como les digo está la Fedora Fedora Labs que es otro sabor que tiene XFC pero herramientas de Anonymous ¿no? entonces en general en cuanto al uso ya entrando en este aspecto a ver si no me llevo tanto tiempo si tú aprendiste a utilizar un Debian que es casi lo mismo que un Ubuntu y ya tienes noción de los comandos básicos aquí simplemente los tienes que cambiar el APT por el DNF ¿no? sudo DNF update actualizar la lista de repositorios contraseña contraseña y ya acabaste ¿no? que quieres subgradear el sistema upgrade ¿no? te checa ya no te actualiza tanto el escritorio sino bueno la diferencia está entre entre que uno te actualiza el sistema operativo y uno te actualiza las aplicaciones del sistema ¿no? entonces más o menos así está dividido aplicaciones que tiene el sistema y el sistema como tal existen alternativas como lo es el full upgrade o el dist upgrade que sería actualizar a una versión superior es decir de un Debian 9 a un Debian 10 de un Debian 10 a un 11 y en este caso de un Fedora 35 a un 36 o un 37 o un 38 39 y las que salgan entonces son muy equivalentes ahora para instalar algo sudo dnf espacio install y le vamos a poner neofetch ¿no? por ejemplo y aquí le decimos que sí y ya acabaste ¿no? entonces ¿qué más le pides? si puedes instalar y desinstalar cosas al menos para un uso convencional no necesitas nada más es lo único ajá ahora que quieres a lo mejor install un clásico que muchos buscan Gimp ¿no? le das que sí y esto depende de tu conexión a internet mención especial el shoutout a los miembros del canal entonces eh vean que es súper sencillo administrar instalar instalar paquetes que yo quiero instalar otra cosa o quiero instalar varios paquetes simplemente voy dejando un espacio entre cada paquete y le voy colocando el nombre ¿no? por ejemplo vamos a esperar unos momenticos esperamos 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 ya casi ya casi este hay una alternativa que también se llama Jum ajá Jum era lo que se utilizaba antes el uso es muy similar ¿no? eh Jum guion 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 prácticamente tienes casi las mismas opciones que que el DNF al menos en el uso general o los main commands o los comandos principales eh y si aquí le ponemos DNF guion guion help al menos en el sentido de administrar paquetes en los en los en el main en lo principal este estamos igual ¿no? a ver permítanme aquí ¿no? tenemos alias tenemos alias tenemos autorremove tenemos autorremove listar las dependencias listar las dependencias ¿no? chequear una actualización chequear limpiar limpiar deblist deblist distrosync distrosync downgrade un paquete downgrade un paquete group list group list history history al menos en los principales están los mismos porque surge con la necesidad de no estar cambiando entre uno y otro y que tú si ya estás acostumbrado a yum te la puedas seguir con yum si estás acostumbrado a DNF te la puedas seguir con DNF el problema está más abajito ¿no? ahora ignorantemente lo que yo he visto porque muchos me han dicho Satiel ¿por qué de la nada dejaste de de subir videos de Fedora cuando a lo mejor todos los linux tubers en la versión anterior la versión 36 empezaron a subir videos de Fedora ¿era tu momento para empezar a sacar este de relucir a tu canal que es uno de los más completos en cuanto a información de Fedora ¿saben por qué los dejé? porque dije vamos a ver si es cierto y vamos a ver hasta dónde saben los linux tubers ¿no? a ver si realmente saben utilizar esto o no y para mi sorpresa pues no me equivoqué yo tenía las expectativas muy altas creo que eso también se los he mencionado o sea lo notas en las aplicaciones que tienen en su doc ¿no? entonces en vez de tener a lo mejor un IDE en vez de tener un no sé una herramienta como de administración o así tienen lo mismo de siempre Krita BIMP este LibreOffice VLC GIMP etc y quiere decir que todavía a lo mejor en apariencia están en un Fedora pero mentalmente están en un Debian le dan el uso de un Debian y no le dan el uso de un Fedora porque si no tendrían aplicaciones que son exclusivas de aquí cuando tú migras o te pasas de un Debian a un Fedora es porque Debian ya no te da el ancho ¿no? es decir que tiene limitantes en los repositorios cuando tú instalas por ejemplo el lenguaje de programación de Roost o de Go o de Perl o de Java etc hay ciertos conflictos entonces te la pasas solucionando más problemas que usando el sistema y allí cuando tus necesidades comienzan a cambiar probablemente e incluso de manera ignorante por ahí no falta el que responda pues te hubieras pasado un Arch Linux porque Arch Linux tiene de todo y es el repositorio más grande que puede haber este en cuanto a Linux y te doy completamente la razón Arch Linux es más grande en cuanto a repositorios que Fedora tienes toda la razón del mundo pero lo estás viendo a nivel usuario autista genérico promedio de navegaje porque si tú realmente eres un desarrollador te darás cuenta que los problemas suelen estar en las versiones de los programas porque Arch Linux es rolling release y al ser una distro rolling release causa conflictos es un dolor de cabeza porque a lo mejor te actualiza programas de manera innecesaria y esto causa que haya bugs a lo mejor estás utilizando tal versión de Java le das el sudo pacman o le das el jai y y te actualiza todo de golpe ni no te pregunta y aparte estás expuesto a un posible kernel panic entonces esta es otra razón por la cual tú te deberías de quedar con Fedora porque es un punto intermedio no es tan simple como un Debian pero tampoco te va a echar a perder el sistema como un Archlinux es el punto intermedio tienes aplicaciones para desarrollar completas tienes estabilidad los paquetes son robustos y en cuanto a administración de paquetes he aquí cuando ignorantemente el usuario dice no es que yo me es mejor que Fedora porque yo me es mejor que DNF porque yo lo conocí primero y ahí está la base y otro le va a contestar no es que DNF es mejor porque está reescrito con no sé qué y que es mejor y más moderno y pues ahí eso yo créanme que a veces hasta nomás me estoy riendo cuando empiezo a ver reviews justamente de la versión anterior porque los dejé que hablaran a ver qué tanto decían y nada más me estaba riendo porque no es que sobrepongas una sobre la otra no es que JUM sea mejor que DNF o que DNF sea mejor que JUM simplemente que están hechos para situaciones específicas uno va a ser para un uso más convencional y el otro para una versión administrativa se tomó la decisión de tomarlo de manera independiente porque hay opciones en cuanto a los atajos que a lo mejor llegan a chocar que no son tan tan similares ¿no? entonces a lo mejor el guión medio C en JUM significa CACHE ONLY y el guión medio C en DNF significa otra cosa entonces al chocar esos atajos de teclado o simplemente el que haya mayúscula y minúscula se decidió que para tener un equilibrio y que no choquen los atajos se manejen de manera independiente obviamente cada uno escrito en un lenguaje diferente para matar dos pájaros de un tiro es decir ver cuál es más eficiente en qué lenguaje se va a quedar de manera definitiva escrita el administrador o gestor de paquetes y esto únicamente lo sabes cuando estás dentro del proyecto o sea en todo este tiempo yo como les he dicho he estado un poquito a las sombras porque cuando yo me registré en la comunidad de Fedora yo no me llamaba Satiel hay unos no les voy a decir el usuario completo pero a mí me conocían como Darts algunos me decían Darts y entonces yo estoy registrado dentro de los foros de Fedora dentro de la comunidad con otro nombre yo no he querido este como romperles la ilusión a las personas que me conocen de allí o tener que reescribir todos los posts y cosas de esas o las soluciones porque la gente me conoció con ese antiguo usario tuve anteriormente un canal de YouTube me lo cerraron por tutoriales de seguridad informática y todo este tipo de cosas raras pero como que me gané cierto prestigio y no quise que los que me conocieron con ese nombre cambiaran entonces en ese lapso de tiempo que yo he estado allí dando soluciones apoyando por escrito comentando cuando tienen un problema y demás lo hago con otro tipo de usuario y el punto en que yo no he visto nunca jamás a tu Linux Tuber y compañía de ese lado y yo puedo decir que ya conozco a varios desarrolladores de allí he tenido interacción con ellos y por eso tengo este conocimiento un tanto por encima del convencional porque ya sé cuál es el propósito de cada cosa entonces a lo mejor tu Linux Tuber te dice lo que crees saber o sobre todo porque seguían post de relleno cabe destacar que los post de relleno aparte de estar mal traducidos están buscando el clickbait están buscando que tú entres van a escribirte y decirte lo que sea con tal de que tú entres a darle click a ese post lleno de publicidad entonces creen suponer que DNF es mejor que Zoom porque es más moderno pero tú no puedes cerrar y decir completamente que es mejor simplemente porque está escrito en otro lenguaje hay que verlo a bajo nivel realmente cuál es el propósito y el objetivo y te lo estoy diciendo porque los desarrolladores me dieron a conocer este tipo de información cuando yo les traigo la review la hago tomando todo este tipo de cosas en el impacto que va a tener y por la responsabilidad que conlleva decir semejante tontera ahora en este caso también tenemos la posibilidad de instalar software desde la propia tienda desde aquí tenemos Discover que es un gestor y administrador donde simplemente le das install si te pide tu contraseña la colocas y ya tienes la aplicación en cuestión hay muchos que no les gusta desde aquí también en los settings se pueden administrar los repositorios RPM habilitarlo testing o sea prácticamente ya tienes todo desde aquí a muchos se les complica ¿por qué? porque no saben que las opciones existen ahora vamos a suponer que tú tienes otro escritorio por ejemplo Genome ¿no? vamos a darle sudo dnf espacio install genome guión software de hecho incluso la misma distro te llega a preguntar cuando vas instalando el sistema que si deseas o que si quieres instalar el software de terceros al menos en la versión de genome si te pregunta pero esto también entre los tutoriales que yo he sacado les he mostrado que es tan fácil como tener la store de genome incluso les he dicho instálala nada más para habilitar esa opción y después la quitas ¿no? vamos aquí a los tres puntitos software repositories y tan fácil como darle aquí en en switchear todo a la derecha ¿no? entonces si tú quieres lo privativo los flatpacks los flatpack testing los rpm fusion etc las librerías de steam lo de zfs desde aquí lo puedes administrar incluso tener repositorios personalizados en las versiones estables muy probablemente aquí ya tengas el repositorio de steam el repositorio de nvidia el repositorio de google chrome el de intel idea porque ya existen ese tipo de convenios entre las mismas a nivel empresarial ¿no? entonces si tú te metes aquí en una versión estable en automático ya puedes switchar esas opciones y es tan fácil como eso o pues bueno administrarlo directamente desde la la store de aquí de discover ¿no? entonces habilitar los repositorios es bastante bastante fácil ahora hay características porque obviamente estamos hablando de que Fedora está pensada para un uso general muy simple muy mínimo y carece de opciones especiales esto quizás lo van a ver más adelante cuando ustedes instalen un Arch Linux van a tener el sistema operativo base y el base guión débil el base guión débil permite tener características como el CMake como Bison como FakeRoot etc entonces casi que el equivalente a esto en un Debian o en Ubuntu es el Build Essentials y aquí en Fedora es las Development o las Developer Tools ¿no? para que tenga esas características especiales lo que pasa es que el usuario tiene esa idea de que todo lo tiene que hacer el desarrollador o sea que tú tal cual bajes tu tu sistema operativo y que ya tenga todo hecho ¿no? creo que allí sería como que una red flag para mí porque que tú estés esperando que ya todo te lo den masticado en un Fedora que estamos hablando que es una distro de uso intermedio considero que eso se llama grave error y si tú quieres las cosas que funcionen al clic y sin tanto problema pues ya existe una distro llamada Windows 10 o Windows 11 y pues perdón por lo que dije pero pues es la verdad ¿no? ahora dnf grow list que este comando lo aprendieron en este canal porque o sea nadie lo había utilizado hasta que yo lo empecé a usar esto lo que hace es dependiendo de los repositorios que tú tengas si tienes los privativos te va a dar más opciones si tienes los normalitos tal vez lo dé un poquito limitado pero lo que hace es escanear toda la lista de repositorios y darte o seccionarlo por grupo incluso si de cierto modo existe otro escritorio alternativo ya te lo da para que no lo tengas que configurar desde cero ejemplo que tú le das sudo dnf install genome te va a instalar el genome de la manera más básica como sea posible existen características complementarias como por ejemplo el genome guión extras que ya viene con las extensiones demás la configuración para trabajar etc así como existen varias versiones de KDE el KDE plasma KDE plasma QT KDE plasma KORI KDE plasma workspace y cada uno tiene ciertas diferencias que si tú estás suscrito a este canal muy probablemente ya las tengas bien diferenciadas entre cada una eso normalmente te das cuenta ya hasta que entras a un un unix o un unix porque allí te das cuenta de las limitantes entre cada KDE que hay ahora aquí tal vez el usuario promedio genérico con complejo de Mr. Robot busca la saturación de aplicaciones pero no hacerlo de manera eficiente yo he tenido la oportunidad de tener conferencias por parte del trabajo de empresas como Fortinet que se dedican a la seguridad y que pues nos hablan del modelo de trabajo que hay dentro de la empresa y mayormente las herramientas enfocadas a la ciber security están más como para un uso general al menos para las básicas que se utilizan para hacer pruebas en servidores entonces aquí no esperes que sea como BlackArch porque las simplifican quizás muchos no estaban listos para Backbox que es como tener lo mejor de cada categoría así como el menú de Kali Linux pero lo mejor de cada categoría te dejaban la herramienta más importante o las dos más importantes y eso hacía que el sistema funcionara de manera más fluida porque no tenía que cargar tantas cosas no tenía que cargar con tantas dependencias pero bueno la gente nunca lo entendió así ni lo vio así no estaban listos para utilizar Backbox y aquí pasa exactamente lo mismo tal vez no tienes todo el arsenal completo toda la tirísima de armas aquí en la pared pero tienes las mejores de su categoría ¿no? entonces o al menos para pruebas ya más formales no estar jugando ahí con que a Mr. Robot y ese tipo de cosas entonces así como existen grupos tanto de escritorio como de herramientas también existen características por ejemplo infraestructura de servidor obviamente esto es incluso todavía muy en general o sea si tú le das infraestructura de servidor no sabes si va a ser un servidor de correo o de cualquier otro tipo de cuestión no sabe qué uso le vas a dar pero te está dando las bases para que sea el uso que tú le des te funcione entonces obviamente como les vuelvo a repetir no esperes que todo sea con un botón mágico con un comando mágico porque entonces regresate a Ubuntu o regresate a Windows aquí vamos a buscar por ejemplo que tú tienes problemas con con el pues qué sería con drivers de Wi-Fi con drivers de sonido con drivers de de Bluetooth de un uso más casero ¿no? probablemente tú tengas que instalar creo que no viene aquí bueno tenemos este de juegos y entretenimiento software educacional software de diseño hay uno que es como es que no aparece porque estamos en la versión como beta pero quizás lo más cercano a todo esto sería la versión Workstation ¿no? sí sería como que lo más cercano muchas veces y volvemos otra vez a lo mismo cuando tú instalas el sistema operativo principal que en este caso viene a ser Genome el escritorio el sabor oficial de Fedora todo te funciona ¿por qué? porque los desarrolladores están enfocando todas todo su conocimiento en que el sabor principal te funcione KDE mate este XFC son alternativas son opciones pero como son unos extras no le da la misma prioridad para una estación de trabajo entonces muchos se quejan y me dicen Satiel ¿por qué a mí no me funciona Fedora KDE porque no tienes instaladas las características que funcionen con el uso que tú le vas a dar de usuario de casa ¿no? de ese uso de tenerlo en una laptop en un portátil ¿por qué? porque aquí apenas se están probando las cosas aquí no esperes que todo te funcione porque no está pensado para eso más sin en cambio si tú quieres te lo pueden dar ¿por qué no viene por omisión? porque imagínate es una versión de pruebas es un escritorio pesado tiene los repositorios adicionales hay muchas cosas preconfiguradas y todavía meterle soporte de drivers te dejarían una imagen hizo pesadísima entonces aquí tan fácil como darle sudo group install y entre comillas dobles el nombre del grupo que en este caso es dejarla como una estación de trabajo creo que está junto group install no group me faltó el DNF ahí está y le decimos que sí entonces este es peso adicional o sea lo que va a descargar comprimido son 239 pero lo que va a estar instalando en tu sistema es casi un giga o sea es agregarle un giga a lo que de por sí ya es pesado ¿no? entonces es por este tipo de cuestiones por las cuales no viene por omisión o por defecto ¿no? y vean varias cosillas que te van a servir para un uso convencional drivers esto es lo más importante para administrador administrar SSDs para administrar el bluetooth la impresora etcétera las extensiones prácticamente te lo deja funcional ¿no? y vean todo lo que te instala incluso hasta las fonts este aquí también lo muestra un poquito general ¿no? pero a lo mejor al instalar cheesy en automático te instala el driver de la cámara ajá entonces lo que yo voy con esto es que te lo deja para el uso que tú le vas a dar a lo mejor lo que yo normalmente trato de instalar aquí es el apartado de las development tools que son las de desarrollo esta de development tools and libraries y las development tools normalitas ¿no? estas son prácticamente dos cosas que sí o sí yo hago a la post instalación dejarla como workstation como estación de trabajo normal de todos los días y también pues dejarla funcional para trabajar ¿no? entonces ya vimos que se puede instalar desde la terminal y que tienes zoom y que tienes dnf ¿no? ya vimos que tenemos una dos tiendas genome software discover ya vimos que tenemos muchos escritorios ¿no? ahora que te hace falta un paquete porque a lo mejor x persona lo utilizó y lo viste a lo mejor en un archlinux etcétera hay muchas páginas que es que fungen como servidor de de aplicaciones ¿no? que a lo mejor la gente no conoce pero si existen por ejemplo tilix punto dnf ¿no? punto rpm perdón le vamos a poner pkgs creo que se llama la página pkgs punto rg pues bueno si tú necesitas algo te vas a esta página buscas tu distro en este caso fedora 36 le das aquí en tu rpm te da la lista te dice de qué se trata el paquete te dice las dependencias o lo que requiere por si en algún momento no está disponible alguna la compiles y pues bueno si quieres descargarte el binario tan fácil como abrir esto en una nueva ventana ¿no? entonces comienza el proceso de descarga y ya tienes tu paquete en formato rpm ¿no? entonces vamos a buscarlo aquí en la carpeta contenedora que viene a ser la de las downloads y así tan fácil ¿no? ahora no obstante no voy a menospreciar para que no todo lo saques de aquí pues tienes los sitios oficiales por ejemplo no sé skype por ejemplo skypey que yo lo utilicé como por dos años seguidos y de vez en cuando pues todavía ¿no? descargar skype para linux aquí ya me lo da nrpm le doy un clic y pues prácticamente tenemos el mismo formato es tan fácil como instalar el paquete ¿no? entonces vean como es súper sencillo gestionar las cosas o sea ya tenemos cubierta al menos todo lo que el usuario promedio en navegaje necesitaría ¿no? aquí ya casi termina de procesar ya la está instalando vamos a seguir esperando unos momenticos entonces ya tienes la salida a muchas cosas problemas de drivers lo acabamos de solucionar al instalar la característica de workstation que tú eres programador desarrollador ahorita vamos a instalar las librerías para desarrollar compilar etcétera entonces ¿qué más facinteres le pides? ¿no? y luego lo más importante aquí dice systemd he ahí la importancia de systemd o sea todas las distribuciones que son corey o principales están con systemd miren yo les voy a poner la siguiente ejemplo o reflexión reflexión si todos los fabricantes de hardware como como MSI como Gigabyte como Aorus como Asus que no es mención pagada pero aquí Satiel podría estar siendo distribuidor oficial de alguna marca todas están pensando a futuro es decir que cuando elaboran una motherboard están pensando en características como como ya no utilizar el antiguo 2 sino el MBR Master Boot Record y lo mismo para el el EFI y el UEFI que universal extender firmware interface etcétera son características que tiene el hardware moderno entonces dentro de ese tipo de cosas nuevas o características que tienen las motherboards viene la administración de procesos aquí viene un no va a faltar el experto en todo como siempre a querer arañar visitas pero Fedora si está buscando ser el futuro de Linux y si las motherboards también están utilizando tecnología moderna muy probablemente coincidan en preparar y utilizar esos nuevos estándares obviamente no hay que descartar que al menos hasta el momento no hay oficialmente hablando una marca que le esté dando soporte a Linux como tal pero lo más cercano que tenemos de administrar y controlar ese tipo de manera de trabajar así como lo hace Mac y así como lo hace Windows es con SystemD de hecho y dicho sea de paso el creador de SystemD ya ha sido contratado por Microsoft ¿no? entonces estoy súper seguro que si sigue evolucionando SystemD y demás va a tener una compatibilidad similar a como lo hace Windows y si tiene esa compatibilidad como lo tiene Windows muy probablemente a lo mucho y hablando así por aventar un número en unos dos o tres años ese problema de compatibilidad ya va a ser inexistente porque ya va a funcionar casi de manera nativa aunque no esté hecho para eso pero va a tener esa compatibilidad con el hardware y eso es lo que no quiere ver la gente porque en automático tú les mencionas Microsoft este Google y en automático ponen su foto de Richard Stallman y se están persinando y se están hincando y cosas de esas o sea uno no les puede hablar que realmente es por tu bien o sea que lo del el TPM es por tu seguridad que a lo mejor el que te pida el acceso al micrófono por ejemplo es para que tú al asistente le digas este búscame un restaurante ¿no? y en automático se basa en tu ubicación ¿no? y te da una sugerencia de que ah pues aquí hay uno a tantos kilómetros o Cortana búscame un ¿qué te gusta? un un supermercado un centro comercial un Walmart por ejemplo que aquí pudiera decir Walmart ¿no? pudieras utilizarlo de esa manera y es para facilitarte tu vida para 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 entrar en ese futuro en el que no estamos tan tan lejos de tener una casa smart inteligente ajá entonces no es como el usuario promedio autista genérico con complejo de metalero se está yendo de que ay me van a espiar y que la DEA y que mi disco encriptado y no sé qué tanta estupidez si tú no estás haciendo nada malo como ¿por qué te vas a preocupar? ¿no? que hay mis archivos ok tal vez en tu laptop si te conviene cifrarlo porque estamos en México te subes al bus te asaltan te la roban y de mínimo pues ya no van a poder acceder ok se entiende pero en un uso convencional ¿para qué? ¿no? entonces son cosas que a lo mejor les digo es entrar en conflicto pero yo las menciono porque yo como les digo todo el disco todo los el disco duro de 2 terabytes está lleno de hentai ¿a quién le va a interesar que me la paso viendo hentai todo el día? a nadie ¿de qué le va a servir? o sea mi vida es muy simple ¿no? no hago cosas raras ¿por qué? ¿por qué descomponer el sistema si funciona bien? ¿no? entonces aquí tan fácil como sudo dnf espacio install punto slash y el nombre de la aplicación skype tal 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 con su extensión vamos a verificar aquí vamos a ponerle aquí internet vemos que no lo tengo instalado entonces podemos instalar de manera local ¿no? entonces aquí ya casi muy de manera general muy de repasada ya estamos viendo cómo contemplar muchas cosas ¿no? porque por ejemplo en la lista de reproducción yo te estoy hablando de servidor de apache de cómo levantarlo pues ya estamos viendo que funciona con SystemD por lo tanto la administración de procesos va a ser muy en automático que es para facilitarte tu vida ¿no? no con inits raros habilitar los repositorios extras para Fedora ya vimos dos formas esto de instalar NetBeans de a lo mejor instalar este IntelliID Staser instalar paquetes correctamente ya estamos viendo la instalación de manera local una página Atom Dropbox etcétera ya lo estamos viendo desde aquí entonces instalar codecs ¿qué otra cosa les puse por aquí? pues sí solucionar problemas de drivers ya lo tenemos contemplado ¿no? vamos a buscar y aquí lo tenemos ¿no? ¿no? entonces ¿qué más le pides? o sea ya todo lo tienes funcionando puedes instalar paquetes puedes desinstalarlos puedes este tienes mil y un formas de administrar gestionar y obtener paquetes ¿qué te va a detener? ¿tienes un escritorio moderno? ¿tienes algo estable? a muchos les da miedo utilizar lo que es Fedora Rauhite ¿no? la versión Rauhite es como el equivalente a la beta en el momento en que pasa de ser una beta a una versión estable Fedora Rauhite desaparece aunque tú la hayas instalado desaparece y se actualiza en automático cuando tú le das el update y todo te la deja como una versión estable entonces si en algún momento utilizas una versión beta porque yo prácticamente me la vivo en las versiones Rauhite cuando son estables se convierten en estables simplemente es por querer tener esa esa sentida rolling release sin que sea rolling release ¿no? entonces ahora hay gente muy purista extremista que evangeliza que te bautiza en su canal y que es seguidor de Richard Stallman y cuestiones de esas ¿no? pues bueno si ustedes se dieron cuenta por omisión Fedora no contiene algo privativo como tal ¿se incluye en sus repositorios? sí pero viene deshabilitado ¿de quién depende habilitar este tipo de características? del usuario entonces si tú eres muy purista extremista tienes tu altar de Richard Stallman en tu casa muy probablemente no te veas en la necesidad de hacer cosas raras de instalar cosas de terceros y demás ¿no? pero más sin en cambio si tú eres gente inteligente gente que se está quedando pues por los beneficios de tener un sistema donde todo lo que hagas te funcione que seas como el satiel de que no me importa de dónde lo esté sacando siempre y cuando me sirva para la tarea que yo necesito pues me da lo mismo lo importante es que me funcione si es privativo si es libre me da lo mismo siempre y cuando satisfaga mi necesidad que yo tengo al momento ¿no? que a lo mejor Furrofox no me da el ancho en las extensiones por compatibilidad porque no es estable porque cualquier cosa o algo muy específico pues tenemos la posibilidad de cambiar ¿no? sudo y lo mismo con Opera con todos los navegadores sudo dnf espacio install es más lo vamos a hacer con yum sudo yum install para que vean que también es como que un poquito lo mismo contraseña y le damos y ya lo comienza a instalar obviamente aquí también este el mismo google chrome dentro de sus paquetes tiene la posibilidad de agregarte el repositorio y queda fijo para que cuando tú actualices y salga no sé google chrome 106 107 también se actualice ¿no? entonces vean como es súper fácil instalar administrar gestionar todo este tipo de cosas vamos a instalar por último las cosas de desarrollador vamos a a ver devolument tools sudo dnf grove install y entre comillas dobles devolument tools le damos un enter contraseña y ya si tú te la quieres pasar que hay quiero compilar y no soy fanboy pues ándale ¿no? vas a tener un límite porque pues obviamente nada más compilan los fanboys ¿no? de jento y así pero si quieres esa sentida ¿no? este sin cambiar otras cosas pues esto pudiera ser la opción ¿no? herramientas de compilación y pues ya si nos vamos acá ya tenemos el navegador instalado ¿no? entonces realmente para todo ya hay solución ahorita yo ya puedo decir que independientemente de que sea lo que tú busques incluso vean hasta incluso te instala un kernel especial para desarrollo independientemente de lo que tú busques aquí ya tienes de todo tienes privativo tienes libre tienes escritorio tienes de todo o sea no hay paquete no hay archivo programa que no se pueda instalar aquí entonces he aquí la razón o sea tiene SystemD ¿no? no hay cosa que no puedas hacer con Fedora lo malo es que los usuarios ya están acostumbrados a tener todo hecho y no les gusta hacer las cosas no les gusta darle solución a las cosas desafortunadamente vivimos en una época donde o al menos yo lo he visto así que el usuario entra a Linux porque lo evangelizó tu LinuxTuber porque le dio un pantallazo azul porque no tiene para la licencia de Windows porque tiene paranoia y ve cosas donde no las hay entonces esas son las razones por las cuales entra a Linux ahora no voy a decir que Linux Mint es malo como tal pero te fomenta el que tú no aprendas comandos que no aprendas a usar la terminal entonces es por eso que yo mucho tiempo no le di tanta importancia a Linux Mint porque digo que aprendes allí si ya está todo hecho vete por un Ubuntu y aprendes a utilizar la terminal a administrar procesos y gestionar ahora ¿qué pasa cuando tu LinuxTuber favorito y compañía dicen ah acaba de salir Manjaro ahí vas a instalar Manjaro distro de color verde por cierto y como haces esa transición sin haber pasado por un Debian sin terminar de aprender el uso de un Ubuntu sin pasar por un Fedora ese es el problema o sea ¿cómo esperas resolver problemas a nivel Arch sin saber cómo internamente administra los repositorios sin saber qué son las PPAs sin instalar de manera local sin tener bases de compilación entonces ¿cómo esperas cómo es que no o sea hay gente que se sigue quejando por el navegador o sea hazme el favor ¿cómo se quejan del navegador cuando ese tipo de cosas se aprenden en un Windows? y esto recientemente lo dije en Twitch que por cierto sigan en Twitch ya llegamos a los mil suscriptores de ese lado hay cosas que el usuario promedio se queja y es porque está acostumbrado a todo fácil ahorita ya se fomentó esa cultura de que todo lo quieren simple pero no considero que sea el camino necesario por eso a mí últimamente ya me vieron utilizando únicamente distros puras rara vez llego a utilizar derivadas ahora bien ¿a qué voy con esto? que el sistema es completamente adaptable a tus necesidades simplemente que también no les gusta leer no tenemos ese hermoso don que se llama comprensión lectora y mil veces se o sea prefieren estar incluso hasta reinstalando el sistema tratando de buscar qué sistema es el más completo dónde ya viene todo masticado dónde ya no hay nada que hacer por encima de aprender a solucionar el problema a mí me ha tocado que a lo mejor me mandan Satiel hay un error en la terminal no me dejó instalar algo y la misma terminal les dice ejecute apt auto remove para limpiar la carpeta de temporales porque ya se llenó o limpiar dependencias que entran en conflicto con tal la misma terminal te está diciendo pero no saben leer como que entre líneas entonces ya le digo ponle lo que te está diciendo a la terminal nada más identifican error tal 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 pero no no se dan a la tarea de buscar yo hago lo que puedo y eso sí créanme que tal vez otros canales no 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 tienen ese cómo decirlo ese engage ese es que uso esos términos del yugi que está chistoso pero no tienen ese como como alcance tan grande como a la mejor Carla Project que por cierto saludines suscríbanse a su canal muy buena amiga mía de las poquitas personas con las cuales me llevo muy bien este como Carla Project que es un canal grande no entonces a la mejor es casi imposible darle seguimiento a 50 mil personas 60 mil personas o sea humanamente así le dediques tus 24 horas del día no alcanzas a responder todo entonces se tiene que fomentar la cultura de que el usuario aprenda a resolver los problemas leyendo o sea aquí voy a sonar bien bíblico como así como pasaje de eso de que no le enseñes a pescar ah no más bien cuál no le des el pescado enséñalo a pescar ¿no? entonces aquí realmente en mi canal si se dan cuenta es solución de errores solución de problemas instalación de tal porque siempre estoy tratando de que el usuario indirectamente aprenda cómo tener una salida al problema en cuestión entonces yo lo que trato es de que a lo mejor si te enseño a instalar 3, 4 cosas esas 3, 4 cosas te van a servir para desarrollar ese instinto y decir ah pues si así se levantaba el servicio de Apache muy probablemente el servicio de pues no sé PHP se administre de manera similar en cuanto a SystemD ¿no? pero de mínimo ya estás aprendiendo al SystemControl o SystemCTL Start SystemCTL Status SystemCTL Stop SystemCTL Reset ¿no? entonces vas intuyendo cómo se van solucionando las cosas esa es mi manera de enseñarles ¿no? de mostrarles cómo se soluciona porque como les digo yo no me doy abasto o sea humanamente trato de responderles a todos pero son 50 mil personas no me quejo al contrario muchas gracias pero si es muy difícil entonces una disculpa también si no les he contestado o si les contesto tarde pero si yo a lo mejor lo leo al momento y sé cómo se hacen las cosas y no necesariamente se necesita un video o algo o una explicación larga les contesto al momento ¿no? pero la finalidad es que tengan al menos lo básico para ir sobrellevando el sistema ¿no? ya como mención final algo en lo que yo también estoy un poquito en contra y aquí si es queja es que mezclan tutoriales mezclan configuración ven mi canal ves el canal de tu linux tuber y compañía yo te muestro cómo se instala una cosa tu linux tuber te dice todo lo contrario otro linux tuber lo instala a la vieja usanza por ejemplo entonces el hacer cosas combinadas hace que que sea un caos que salgan bugs donde no deberían de aparecer entonces de favorcito no aprendas no no mezcles tutoriales ajá no no intentes combinar las cosas aquí también no no estoy diciendo que hay deja de ver a tu linux tuber ni nada de esto para que no empiecen que estoy ahí otra vez de tóxico simplemente que apréndelo conmigo o sea dale el seguimiento a todos los tutoriales sabiéndote la lista de reproducción de fedora apréndelo a mi manera completamente de cero a satiel y después ya ves tu linux tuber intenta sus métodos austeros a la vieja usanza que ya nos ocupan y pruebas cuál es mejor no si el futuro es hoy viejo punto jpg o a la vieja usanza no y te quedas con el que más te funciona el que mejor con el que se te haga más fácil no o el que realmente te esté tú mismo vas a decir ah pues el satiel tenía razón por esto no pero pues únicamente vas a llegar a ese punto probando las cosas y pues bueno ya me voy a ir a desayunar este espero haber contemplado al menos las dudas más generales una tómenlo como una introducción un recordatorio esto no es una review incluso si lo quieren poner de fondo tómenlo como podcast saludos a los que me escuchan mientras manejan y cocinan y así este porque luego me comentan así y pues obviamente todo esto no sería posible sin los miembros del canal ya que ellos pues permiten que yo siga subiendo tutoriales el amigo el amigo Javier Coxka Luis Narváez Hugo Misil Bustamante Joaquín León Jesús Alejandro Chavira Miguel Cortés Javier 503 Linuxero Agrio que por cierto se la pasaba bastante en Twitch RS Strainstree Ismael Tunas Isaac PM Cristian González José David Nuno Batista Consultora Vilanceta que también ya me habló de un proyectillo por ahí justamente lo voy a checar el día de mañana con un amigo a ver qué se hace Edmundo L que le molesta que que mencione a MyLove MyGear MyTodo MyAdmin Magali Este Omar Granos Castro Drilos B13 Magalant o Magali MyGodness Romelitos Brian Salazar regresa por favor que no ha no ha aparecido Magali Brian Salazar México Shop Joan Fantasma 13 XP Campuzano JP Roberto Carlos Ortega Aragón Carlos Daniel Ríos Rivera El Amiguísimo Caxia Arturo GH Javier Alejandro Flores Flores Jairo Tobar Jams Méndez y Edgar Sveik Muchos me dicen también que que porque ellos tienen prioridad yo les he dicho que me sigan en Twitch cuando yo hago directos ahí me pueden preguntar lo que lo que sea mi promedio de de personas que me ven al mismo tiempo en Twitch es como de 12 personas entonces si ustedes se pasan por Twitch pues ahí les puedo contestar lo que sea o sea me tienen para ustedes solitos ya no me ven las 50 mil me ven 15 personas ¿no? entonces si tienen alguna duda rápida o algo así yo se las puedo contestar ahí al momento incluso hay ocasiones que pues de rápido si tengo instalado el sistema que me dicen ¿cómo se hace esto en Arch? y tengo un Arch por ahí instalado pues lo hago sobre la marcha lo configuramos y demás y la otra ahora sí porque es que si me faltaba grabar probablemente me la esté pensando hacer el reto de Tux ¿cuál es el reto de Tux? para ser usuario autista genérico único y detergente con complejo de metalero y dejarme la barba así por lo que resta del año así nunca me he dejado el bigote jamás en la vida porque no me gusta entonces el satiel con barba pudiera existir nomás para ver a ver qué pasa dejármela toda así así para ver si así ya me ya parezco linuxero así todo así como de como de leñador así como de vikingo así entonces pues like si quieres que se haga el reto de Tux si yo considero que esos likes este son bastantes pues muy probablemente se haga el reto de Tux y me deje la barba de aquí a diciembre así a full si acaso medio recortarle para que tenga forma pero yo me acuerdo que en los vlogs de hace tiempo en los primeros del canal si me la dejé obviamente no me dejé el bigote me vea así casi como el fe de lobo así pero nunca me la dejado así como tanto entonces like si quieres el reto de Tux ya para que ahora si me digan linuxero porque ay no parece linuxero probablemente parezca y ahora si ahora si nos vemos y pues suscribanse pasense por el segundo canal ahí este hay videos de windows y pues son importantes ahora si bye